Saludos amigos electrónicos y robotistas que están aprendiendo la electrónica básica en este vídeo vamos a ver un circuito elemental tipo serie y otro de tipo paralelo para ello vamos a ocupar una fuente de voltaje variable que voy a conectar a través de un conector para pila de 9 voltios procedamos voy a colocar mi positivo en esta sección en la parte de arriba mi negativo en la parte de abajo para mí el positivo es esta barra marcada con color rojo y el negativo es esta barra colocada con color azul aunque mi cable es negro en este caso voy a colocarle el negativo de la fuente y el positivo de momento la fuente está apagada ahora vamos a colocar un led un led es un dispositivo que emite luz cuando se le aplica corriente eléctrica sin embargo el led lo vamos a colocar en esta posición la parte positiva y arriba y la negativa abajo debe llevar un dispositivo para impedir el paso de corriente excesiva si nosotros probamos directo el led con una fuente de voltaje por pequeña que sea lo quemamos no debemos hacer eso necesitamos poner un limitador de corriente en este caso un resistor voy a colocar un resistor de 100 ohms del negativo del negativo aquí al o sea el negativo de mi fuente al negativo del led y voy a colocar un puente que me va a conectar el positivo del led al positivo de mi fuente y voy a prender mi fuente de voltaje ahí está prende con una cierta intensidad en este caso tengo aproximadamente 8 y medio voltios lo que voy a hacer es bajar el voltaje de mi fuente ahí está puedes observar cómo disminuyó la cantidad de luz que emite nuestro led tal vez no mucho pero si bajo y ahora le bajo más el voltaje tiene ahorita aproximadamente 4 voltios y volvió a bajar la intensidad de la luz voy a volver a subir mi voltaje un poco y después del que sigue el siguiente nivel máximo ahí no quiero más porque pudiera yo ser podría ser que entregue demasiado voltaje a mi led y también se vaya a quemar lo voy a regresar a la más mínima cantidad de voltaje aplicado aquí a mi led voy a apagarlo un momento y ahora en principio lo que tendría yo que hacer es sería cambiarle este resistor al led para probar que la cantidad de luz disminuye pero voy a usar otro truco voy a colocar un led semejante rojo y voy a colocarle un resistor de 220 ohms y colocó su puente hacia el positivo de la fuente de voltaje y lo que voy a hacer es prender mi fuente de voltaje y puedo observar que este segundo diodo con el mismo voltaje produce menor cantidad de iluminación menor cantidad de luz solo por haber aumentado la resistencia lo que ocurre en el circuito es de que hay menor cantidad de corriente circulando por el circuito mismo y entonces la cantidad de luz que emite el led es menor voy a hacer lo siguiente voy a aumentar el voltaje al siguiente nivel y la cantidad de luz aumenta voy a irme al siguiente nivel y la cantidad de luz aumenta sin embargo este segundo led siempre me está dando menos luz vamos a pasar a pasar a la siguiente fase voy a hacer otro circuito otra conexión de otro led si en la que vamos a colocar un resistor de mayor valor apago mi fuente coloco mi led y ahora su resistor en este caso un resistor de 1200 ohms y su puente para darle voltaje positivo he disminuido la fuente al mínimo valor de voltaje la prendo y observa lo que ocurre la cantidad de luz que emite este led es menor he colocado los leds más o menos en la misma dirección de la cámara para que se aprecie como este led prende más que este este se ve incluso como una en la pantalla se ve como con una franja yo físicamente lo veo con menor intensidad de luz bueno vamos a probar subir el voltaje la cantidad de luz aumenta y sin embargo esta luz sigue siendo menor vuelvo a aumentar el voltaje este da un brillo intenso brillo medio y este baja se empiezan a aparecer en la pantalla bastante sin embargo físicamente este me está emitiendo menor cantidad de luz pruébalo en tu casa para que veas que efectivamente es cierto lo que te estoy diciendo le vuelvo a bajar el voltaje desconecto y voy a agregar un cuarto led estoy colocando un cuarto led en este caso con un resistor de 15000 ohms le coloco su puente en el positivo y probamos encendiendo nuestra fuente y aquí podemos ver que la luz que emite este pequeño diodo es mínima dicho casi no se aprecia, casi no se ve para comprobar que efectivamente en la pantalla se vea que este led prende y los demás lo hacen con mayor intensidad pero este con muy poca intensidad lo que estoy haciendo es tapar los otros leds para evitar el efecto de la ley de Weber Fechner y además voy a hacer el apagado de la energía eléctrica de la luz que estoy utilizando para hacer el video y entonces allí se debe apreciar allí está la luz muy leve, muy leve la luz muy leve la energía de este led que está utilizando un resistor de 15000 ohms luego entonces hay varias cosas que observar este circuito que se forma aquí con el primer led se llama circuito serie, las terminales de la fuente, del puente, del led, del resistor están conectados en un mismo circuito cerrado es un circuito serie lo mismo ocurre con este otro led fuente positivo, el led, el resistor el otro led ocurre igual estamos teniendo en realidad cuatro circuitos en serie pero como los estamos conectando a una misma fuente entonces entre ellos en sí forman un circuito en paralelo la corriente se distribuye en las cuatro líneas y por eso forman un circuito en paralelo pero independientemente uno de otro cada uno es un circuito serie por lo tanto al conjunto se le llama circuito serie paralelo ahora otra lección importante cuando aumentamos la cantidad de resistencia que le aplicamos al led su intensidad de iluminación va a bajar ahora subimos el voltaje y entonces tenemos mayor cantidad de corriente que también circula y entonces aumenta la intensidad de la luz aunque en este es apenas lo que se logra ver bueno, esperemos que te haya gustado este video en donde hemos aprendido sobre el circuito elemental serie reproducido varias veces y conectado uno de manera paralela tenemos el circuito en paralelo y entonces formamos circuito serie paralelo podemos observar que si aumentamos el voltaje y aumenta entonces aumenta la intensidad porque circula mayor cantidad de corriente pero al mismo tiempo si le aumentamos el valor de la resistencia la iluminación baja porque va disminuyendo la corriente en este caso en cada uno de los cuatro circuitos en serie que tenemos conectados en paralelo muchísimo conocimiento en un solo video espero que te haya gustado por favor dale dedo arriba déjanos un comentario suscríbete al canal vas a ver que veremos cosas muy interesantes gracias por tu atención gracias por ver el video y y y